Voy a empezarlo con una frase y es que un educador progresista no puede reducir su práctica docente a puras técnicas o contenidos sin implicarse en el ejercicio de la comprensión crítica de la realidad. Precisamente lo que la profesora Clara Janet estaba comentando. No es solamente la parte técnica lo que nos interesa y en esta mirada que voy a hacer rápida del proceso de cómo se enfrentan los docentes al desafío de educar críticamente con y en los medios, voy a hacer una pequeña historia rapidísima de que esto no es nuevo, pero no nos podemos empezar a hablar desde la historia, desde cuándo empezamos a hablar de los medios que la profesora Clara nos la ahorró. Yo quiero centrarme específicamente en estos tres puntos. La cumbre mundial de la sociedad de la información de 2003 y 2005, una en Ginebra y la otra en Túnez, el CEPAL que fue la Comisión Económica para América Latina en el 2000 y el 2005, y la conferencia ministerial que posteriormente se han estado realizando en diferentes países, especialmente la de 2005 y la de 2010, le permitió a todos los docentes, especialmente a los de Colombia, empezar a pensar más en los medios, pero con un sentido no desde el activismo y no desde la persona, sino desde la institucionalidad y cómo podemos mejorar la calidad educativa sin pensar que es una actividad independiente del profesor, sino que es una actividad en la que el organismo, el gobierno y todas las instituciones están comprometidas. En Colombia tenemos esta sombrilla que nos está protegiendo y es por eso que nosotros no estamos solo inventando, no son cosas de los docentes, no son quijotadas de los docentes que se inventan las cosas en los colegios, sino que ya es una sola realidad internacional, pero también una realidad en Colombia, que nace con la constitución política, posteriormente la Ley General de Educación lo soporta, seguimos con la revolución educativa que independientemente de que haya sido de un gobierno de turno, fue quien nos inspiró más que una revolución educativa, una renovación pedagógica. Y los planes decenales de educación desde el 96 hasta el que estamos actualmente, en el 2008 con el Plan Nacional de TIC, y cada uno de los planes sectoriales que cada gobierno y cada organismo territorial o entidad territorial tiene que procurar para realizar lo de las TIC. En el Ministerio de Educación Nacional, a partir de todo este bagaje en el que se ha tratado de hacer una inclusión de las tecnologías en los procesos educativos, porque las tecnologías son una realidad, pero solo a partir de todo este barrido de la parte internacional, de la parte nacional, se tiene un soporte. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, desde el Plan Decenal del 96, colocó como uno de los elementos importantes en el proceso de calidad educativa, el eje de incluir o insertar el uso de los medios y las tecnologías, no solo de las TIC, sino que colocó la palabra medios separadita. Uno dirá, pero muchas veces está la discusión que los medios hacen parte de las tecnologías de la información y la comunicación, pero la mirada que le da el Ministerio de Educación Nacional es esa mirada que ahorita le sale a la profesora Clara, y es mirar los medios como un soporte que va más allá de la tecnología, y es cómo a través de estos elementos podemos buscar un fin, o son un medio para otros fines. Entonces, por eso hablar de medios y por eso hablar de tecnologías, de la información y la comunicación separadas, entendiendo que los medios están más allá, aunque la parte tecnológica de los medios del soporte sí haga parte de las TIC como la parte instrumental. Entonces, los cuatro ejes en los que está trabajando actualmente fuertemente el Ministerio de Educación Nacional son la formación de docentes, la infraestructura y acceso a infraestructura, el uso y apropiación de los medios y los contenidos pedagógicos. Para esto ha hecho dos fases, una apropiación personal y una apropiación profesional. La apropiación profesional lo que intenta es lograr cualificación de los docentes, pero para lograr competitividad. Incluso, actualmente ustedes saben que nosotros debemos, como ciudadanos, certificarnos en TIC, y los docentes también son sometidos a unas evaluaciones en TIC de las cuales solo el 1% de los 290.000 docentes que tiene actualmente Colombia se han logrado certificar en tecnologías. Y la población colombiana está también bajita. Toda esta cantidad de programas, proyectos y estrategias que el Ministerio da son muy buenos, no se les quitan. Incluso yo participé o he estado participando en formación de docentes de tecnología y desde el Ministerio hay un esfuerzo muy grande, no solo de dinero, sino de intención. Hay una oficina, o hubo una oficina de medios y TIC, ahora se llama oficina de innovación educativa, donde una cantidad de profesionales estaban prestos a colaborar a los docentes para que hicieran la transferencia. Todo este soporte, que está muy dado por las conferencias y por la formación y por la entrega de documentos, incluso le han sacado hasta chistes porque el computador es para educar, le dicen computadores para reparar, computadores para votar, computadores para arreglar. Por debajo de todos los chistes que se puedan hacer de la falta o del poco acceso que mucha gente tiene a la tecnología, la verdad es que tenemos una realidad y es que las tecnologías, los medios y las tecnologías están con nosotros. Vivimos en un mundo mediático donde los docentes están parados en una línea y están con unos estudiantes enfrentados a una cultura mediática que no puede a la escuela estar ajena a ello. No podemos estar enseñando, creyendo que el mundo exterior no existe porque debe ser de doble vía. Freire decía que uno tenía que educar desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Tener en cuenta el exterior, pero también tener en cuenta lo que estaba sucediendo por dentro. Y el fundamento de eso lo dio desde el 79 la UNESCO con el concepto de educomunicación, que es más que comunicación, educación. La palabra educomunicación son todas estas formas en las que nosotros, como agentes de educación, independientemente de si somos dentro de la escuela o fuera de ellas, como lo decía Clara, pero yo me estoy centrando en el discurso del docente y el problema que se le ha enfrentado cuando el ministerio le dice tiene que trabajar con los medios y las TIC, ahí le damos la formación, pero, y que sigue. Entonces, educamos con medios, en medios o para los medios. Pienso que ese es el conflicto de los docentes cuando recibe toda esta información. Incluso quedan como con un poquito de indigestión cognitiva. Son tres días de formación completa y salen que algunos llegan sin saber utilizar una USB. A mí me sucedió en Nazaret, La Guajira, no tiene que llegar allá a Puerta Estrella ocho horas pasando por Venezuela, porque es más rápido irse por Venezuela que por las vías de Colombia, hacer formación de uso pedagógico de medios y TIC a docentes de La Guajira. Personas muy amables, muy queridas, pero que tenían unas separaciones, una brecha grande de la parte de la competencia digital. ¿Por qué? Porque no hay luz, comenzando por ahí. Entonces, muchas de las competencias tecnológicas que se le están pidiendo no existían. Y empezar en tres días de formación desde que no sabían cómo utilizar una USB hasta producir contenidos. y lo lograron. ¿Qué es lo más valioso? Lo lograron, pero quedan con un conflicto grande y todo eso, ¿qué hacemos con ello? Entonces, ¿educamos con medios? Sí, claro, utilizándolos como herramientas. Educamos en medios. La parte esta que la profesora decía de enseñar a la gente a trabajar, hacer las buenas elecciones. Y educamos para los medios, es con los productores de contenido, que incluso nosotros mismos podríamos serlo. Entonces, lo ideal sería tener esta parte de un modelo que vaya desde lo informacional, lo funcionalista, hasta lo pedagógico crítico. Este no es un modelo mío, es un modelo de huergo, que ha trabajado muchísimo, pero del cual yo me sirvo para hacer la propuesta. Y entonces, ¿qué se pide? Pues, precisamente hacer propuestas en las que se trabaje una educación en medios, con medios y para los medios, pero teniendo en cuenta la situación real del docente y la situación real del estudiante y la situación real de nuestras instituciones educativas. Y esa es lo otro. Esta es la realidad. Vamos a... Muy cómica, ¿no? El hecho de no es tratar de que el docente se convierta, esté utilizando unas cosillas como para distraer a los estudiantes. Eso no es lo que se trata. Se trata de buscar cómo hacemos que esa transferencia se dé. Yo hice una investigación inicial con 71 instituciones educativas de Montería y posteriormente con 13 secretarías de educación, donde participaron 650 docentes en 13 secretarías de educación, como les dije, del país en formación de uso de medios. Y yo aproveché esa formación para preguntarle a los profesores si todo eso que se les estaba dando era válido, qué problemas tenían, qué infraestructura tenían, cómo se sentían, qué percepciones tenían de eso y caracterizar un poco la situación y la realidad que encontré fue esta. Que la formación recibida en el uso de los medios y TIC no es suficiente. El énfasis en el manejo está en lo instrumental y no en lo pedagógico ni en el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Que el ministerio va de muy buena fe, hace la formación, pero posteriormente no hay un dinero o un contrato para que la gente haga el seguimiento a todas esas iniciativas que quedaron instaladas. Entonces, ¿cómo saben si fueron exitosas? Va a depender mucho de confiar en que la institución educativa sea quien haga el seguimiento. La evaluación y el seguimiento a la implementación de las TIC son precarias. Además de eso, los propósitos de las actividades no son claros. No se sabe para qué se utilizan los medios. Hay una muy buena disposición de los docentes y de los estudiantes y hay una excelente disposición de las Secretarías de Educación, pero recuerden que las Secretarías de Educación normalmente son personas políticamente seleccionadas para llevar los destinos de la educación. No necesariamente son personas muy conocedoras de la educación. Los docentes tienen que apropiarse más de las TIC y los estudiantes direccionar su experticia por ser nativos digitales y el resto alfabetizarlo. Pero esto también es un pequeño error. Nosotros creemos que los estudiantes son nativos digitales y resulta que son medio nativos digitales. ¿Por qué? Porque ellos sí saben utilizar TIC, pero no van más allá de luz instrumental tampoco. No le dan el componente de la significación a los medios. Entonces, no saben usar mucho la red sino para la charla o para el entretenimiento, que no es malo, pero no llegan más allá de utilizarla para el saber. Entonces, la gente cree que el estudiante siempre se está llevando al profesor en el uso de los medios, pero el profesor tiene un componente que a los estudiantes les falta y es toda la experiencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar la conciliación. El modelo existente, además, en el uso pedagógico está en el modelo informacional. ¿Se acuerdan del modelito que les mostré antes? Y los medios son utilizados como herramientas básicas. Desde la producción, la mayoría son actividades. Hay que trabajar mucho en la autogestión y hay muy poca sistematización de la información. Hay muchas cosas interesantes que los docentes hacen y no se reconoce. La recomendación, entonces, que se da para la inserción y ojalá, posteriormente, yo les voy a dar los datos para que puedan seguir ahondando en esto, es que haya una reflexión pedagógica, que haya un sentido de los medios desde la educación, pedagogía, es decir, los medios como espacios dinámicos de aprendizaje, no los medios como herramientas. Únicamente, jocosamente, por ahí alguien decía que es como los videos porno que le llevan a los estudiantes. Los videos porno son los videos que llevan por no hacer clase. No es por no hacer clase, no. Es un video que se hace para que se enseñe algo a través del video. Entonces, que haya estrategias de inserción de medios, que haya desarrollo de competencias y haya seguimiento y evaluación. Para eso tienen que cambiar los tres agentes, tanto los educadores como los estudiantes, como la escuela. Si no hay esos tres componentes, no se logra un cambio. Y finalmente, lo que hay que hacer es que lo que se aprende no es para agregar las hojas de vida, sino para hacerlo parte de tu vida. Significa que cada formación que se dé, cada detalle que nosotros logramos y que aprendemos con el uso de las tecnologías es para apropiarlo a esa base que tenemos como disciplinar como docentes, porque somos los que tenemos ese saber pedagógico, ese saber básico de una asignatura, de una materia, y lograr utilizar el medio para que ese medio sea un espacio de aprendizaje donde el estudiante llegue desde el uso hasta la propia producción de contenidos. Porque todos los contenidos que nosotros recibimos, muchas veces son descontextualizados. Los traemos de Europa, los traemos de otros lados. ¿Y qué le vamos a enseñar nosotros en la sabana? Hablarle de, no sé, de una estación que no existe. Cuando en la sabana y en la mojana lo que hay es inundación la mayor parte del tiempo, pues haga un video o haga un recurso, una ova sobre la situación real y a través de esa ova entonces sí le enseña a los estudiantes. Muchísimas gracias y espero en este poquito tiempo haber logrado por lo menos motivarlos. Gracias. Gracias.